Hola amigos, ¿cómo están? Esto es lo que está pasando en estos momentos en Israel. Hay más de 100.000 personas que llevan varios días protestando en contra de Netanyahu. Están aburridos ya de todo lo que está haciendo este hombre con la mala gestión de la guerra y produciendo el genocidio. Están asesinando a mujeres, niños, hombres, abuelitos. Están asesinando como de lo más espantoso que ha habido en la historia de la humanidad. Creo que cuando se nos enseña de que hubieron ciertos momentos en la historia en que salieron líderes malos, eso no es verdad. En este momento las peores personas están gobernando. Uno de ellos es Netanyahu. Incluso el propio ejército enviado por Netanyahu está atacando a los civiles religiosos. Porque se niegan a hacer el servicio militar. No quieren hacer el servicio militar para estar al servicio de este demonio que está asesinando a miles y miles de palestinos. Este tipo es un demonio. Ahí tenemos las protestas de los ortodoxos que ya no quieren más que este tipo. Y el ejército de Israel que se enfrenta a ello. Estos con los gorritos son del... Ahí vemos por ejemplo el ejército enfrentándose a los ultraortodoxos. Eso es lo que está pasando ahora allá en Israel. Así que que les quede bien claro. Ni la propia gente de Israel está de acuerdo con estos gobiernos. Estos gobiernos genocidas, estos gobiernos salvajes, estos gobiernos de gente loca. Que coincide con todo el planeta con gobiernos malos que están habiendo. Así que esperamos que pronto empiece a terminar este genocidio que está habiendo en Israel. Porque siguen matando y matando a gente. Ellos quieren quedarse con toda la franja de Gaza. Ellos pretenden al parecer hacer de nuevo el templo de Salomón antiguo. Y cumplir ciertas profecías. Y desatar una guerra escalada global para que se enfrente el cristianismo con el islamismo. Y ellos lavarse las manos y quedarse con el planeta. Y con la poca gente que sobreviviría a una guerra convencional. Una tercera guerra mundial. En la cual ya estamos. Ya estamos en esa guerra. Los índices de natalidad han bajado a niveles históricos. Y los de mortalidad que decir. Ustedes ya saben por qué. En fin. Que quede claro entonces. Los propios judíos están en contra de su gobierno. Estos son gobiernos terroristas. En todas las religiones hay terrorismo. Entre los cristianos hay terroristas. Entre los islamistas hay terroristas. Que esos son los que le hacen más propaganda. Pero entre los judíos también. Y lo peligroso es que estas personas son dueños de las fábricas de armas. Son dueños de las farmacéuticas. Son dueños de los medios de comunicación. Las televisiones. Son dueños de Hollywood. O sea. Aquí hay mucha energía dando vueltas. Se recomienda estar tranquilo. Observar. Y entender que los propios judíos. Los judíos buenos. Están en contra de su gobierno. Que les quede claro. Estas fueron imágenes de la televisión alemana. Compártan. Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Son un total de 12 conferencias distintas. Donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver en los títulos. Ahí está Flamarion. Geopolítica. Hablamos también de esta vida más allá de la vida. De las historias antiguas. Esta del Lao Tse. Sabiduría y alma. Vencer en paz. Jesús en la cruz. ¿Qué pasó ahí? También la famosa conferencia de los Upanishad. Obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua. En fin. Son más de 23 horas. 23 horas de conferencias. Divididas en estas 12 temas. Hay conferencias que duran una hora y media. Otras que duran un poquito más de dos horas. En fin. Los que deseen adquirirlas solamente escríbanme a freiriramon.com